No escuchaste las indicaciones Y ya no me fales al respeto No te se falen en ningún momento Parece que el albaquil estaba ahí Pero que caliente Cuando bajó la cámara tenía que hablar Te está pues esperando Va otra vez A ver calma Amigos de Periódico Central De Página Negra y de Revista Rayas Estamos muy divertidos Llevamos media hora de risa con Nadia Navarro Y todavía no empezamos Nuestra amiga la senadora Nadia Navarro Tuvo recientemente su quinto informe de labores Y pues ¿Qué pasaré la política, Yonadad? ¿Qué pasaré la política, pelazo? Espectacular Un look Luxazo Luxazo Ya me ves Ya me ves Aquí Ya te vimos Muy bien En empoderada Muy empoderada Muy acopachada Por la cúpula nacional de senadores Casi casi Todas las fuerzas políticas Exacto Todas las fuerzas políticas PRI, PAN, PRD Todos Morena 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 El gobernador Curi de Querétaro Diciéndole a nadie como Nadia Nadia como Nadia Como Nadia Oye, Sergio Salomón Céspedes El gobernador también hizo públicas sus distinciones para ti ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue? Pues me parece que nos fue muy bien Y digo nos fue porque tengo un equipo de trabajo al que me debo y al que le agradezco Y que gracias a ellos es que podemos nosotros comunicar lo que se hizo y eso me parece padrísimo Y la verdad te quiero decir algo mundo A veces, así lo dije cuando empezó mi informe Hay cosas que el dinero no compra Y algo que no se compra es el cariño y el amor sincero Y pues yo he ocupado gran parte de mi vida y de mi trayectoria a ser amigos Y ellos son mis amigos y estuvieron conmigo porque quiero que sea mi último informe Y como les decía primeramente Dios el año que viene ya estaremos en otros planes En otros proyectos y en otras carreras Y esta parte tan hermosa de mi vida porque de verdad ser senador, ser senadora de la república Es un alto honor, John De verdad a veces digo claro que Dios existe Claro que te toca tomar las oportunidades Hacer lo mejor que puedas hacer con ellas Y el próximo año seguramente tendrán otra senadora Ok Que no seré yo Y seguramente pues bueno yo estaré ahí en la conquista Y en la concreción de un proyecto Que desde hace muchos años aspiro Y que quiero que se haga realidad Oye pero ¿Cómo ha sido para ti este transitar en el Senado Y además en la política, en la política de Puebla? Porque pues mucha gente te ha criticado Dicen no y nadie, o sea ¿Y ella quién es? O senadora de dónde salió Ni la conocemos Traes una trayectoria atrás Pero además ahí vas pian pianito, paso a pasito, paso a pasito Sin hacer ruido, sin hacer... No mames, si de repente viene un gobernador a levantarte la mano Viene en este... Xochitl Gálvez Xochitl Gálvez La Xochitl Gálvez La Xochitl Gálvez Ahí se la Xochitl Gálvez Es la Xochitl Gálvez Es la mujer de X, amigo lindo A ver, pero tú también eres ex. A ver, ¿cuál es tu poder aquí en la sociedad? Si fueras mutante, ¿cuál sería tu poder? Si fueras mutante, ¿cuál sería mi poder? Transformar la realidad. Mira. Eso es algo muy bonito. La verdad es que hablo de transformación y no es que sea de la 4T, sino que de verdad lo hago y lo he hecho con mucho gusto. Entonces, pues quiero seguir trabajando. Y sí, efectivamente, tienes toda la razón. Y déjame decirte que justo por eso estaba pensando, nadie como Nadia, pues sí, muchas personas han dicho, ¿quién es? No la conocemos. Y hace ratito platicaba con Vicky, le decía, yo tuve un error y hay que reconocerlo y hay que decirlo. Nunca tuve contacto con los medios de comunicación. Y hoy que estoy trabajando con muchos de ellos, que tengo la oportunidad de saludarlos a ustedes, pues claro, es nada más empatar el trabajo con ustedes, que me ayudan a difundir este trabajo a través de sus redes y demás. Pero el trabajo ahí está, mi trayectoria ahí está y es pública y aquí seguiré, como dicen, en el mismo lugar y con la misma gente y caminando y pues que a nadie le sorprenda. A mí me gusta ser amigas y amigos y al final del día la política solo es una parte de mi vida. Lo bonito es lo que hay después de la política. Porque aparte en el tema del trabajo y de su informe nos contaba 10 puntos importantes que realizó en este trayecto y pues han sido bastante variados, fuertes. En el caso, por ejemplo, de la ley Olimpia, ¿no? Apapachá también el caso y todo el tema que están sufriendo las mujeres con la violencia digital. Fíjate, Yona, que tuve yo la oportunidad de conocer a Olimpia cuando yo era directora del Instituto de las Mujeres. Y ahí ella me platicó, Olimpia todavía no empezaba toda esta trayectoria que hoy tiene, me platicó y escuché su conferencia de cómo fue este proceso tan complicado de la difusión de su video y demás. Y en ese momento, y yo se lo dije el otro día, yo asumí, dije, si llego a ser, yo voy a legislar pues para que tú, para que haya una ley, para que se sancione. Porque ella ya traía muy claro qué era lo que quería lograr, que se reconociera la violencia digital. Entonces, Yona, en la ley hoy sabemos que hay violencia económica, violencia física, psicológica, pero en ese momento imagínate, güey, que eres víctima de un delito que llegas y dices, difundieron un video sin mi consentimiento y el Ministerio Público de, ¿so what, güey? ¿Qué hacemos? Pero es malo, sí, sí, todos sabemos que es malo, pero pues, ¿de qué lo acuso? ¿No? Entonces, al final del día, este gran logro de la ley Olimpia es reconocer este tipo de violencia en la ley general de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas. Pero además, una aportación, y ahí está en el diario de los debates, ahí está, una aportación que yo realizo es justo la sanción. Porque decían, sí, ya la reconocemos, pero pues hay que ponerle dientes. Lo mismo me pasó con el tema de los periodistas y de los defensores de los derechos humanos. Gracias. O sea, no solo, y mucho antes, mundo, de que fuera todo este tema de la persecución, la verdad es que a mí sí me preocupa que garanticemos la libertad de expresión en un país donde un día sí y otro día no, matan periodistas. Entonces, me parece importantísimo que exista, ¿cómo se le diría? El periodicidio. Periodicidio. El, 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 el... El reporticidio. El reporticidio que todavía... Pero ahí está esta tipificación que me parece importante. Pues claro que de algo sirve que seas abogado. Dices, bueno, ¿para qué lo señalo si no lo sanciono? Y otra cosa que me encantó es que otra de las aportaciones que yo hice al tema de la violencia política fue también este reconocimiento, esta sanción y la definición. Ahí están mis participaciones. Yo he sido una mujer muy honesta, muy clara y muy sensata porque la verdad es que no hay que ofender la inteligencia de la ciudadanía que hoy tu información está en un clic y ya lo vimos. Si mientes, te cachan y ya no juegas. Te salen los Audi, las novedades venezolanas. En donde tienes que ser bien congruente con lo que dices y con lo que haces. Tienes que ser congruente, transparente. Entonces no puedes decir que eres de la 4T y andar presumiendo cosas que no debes presumir. No puedes decir que eres del PAN y andar haciendo contrarias cosas a lo que van los principios del PAN. No puedes decir que eres defensora de las mujeres y andar pateando a las mujeres. Tenemos que cuidarnos, tenemos que ser congruentes, pero sobre todo tenemos que ser muy honestos con la ciudadanía. Hacerse a política, podríamos decirlo, ¿no? Es correcto, es correcto. Sí, y pues es que también nosotros, pues si uno se pone a investigar a nadie, ¿qué tiene? ¿De dónde? Pues mira... No te vas a salir un Audi. No, mira, soy una mujer felizmente casada, tengo dos hijos, Carolina y Alonso, de 10 y de 11. Soy abogada, tengo mi maestría, hice un diplomado, la política me encanta, fui directora del Instituto de las Mujeres, también fui regidora, y fíjate ahí como regidora, a mí me tocó subir el punto de acuerdo para que hoy exista en la Gaceta Municipal la transparencia y la transmisión en vivo de todas... De las situaciones de cabildo. O sea, lo bonito es ir construyendo mundo, porque como te digo, cuando los medios de comunicación nos dan la oportunidad de decir lo que hemos hecho, puta, pues tenemos un chingo que decir, ¿no? Malo cuando tienes el medio y no tienes el contenido. Entonces, aquí te puedo también presumir que yo fui quien trajo la primera encuesta municipal del Inegi, fue la primera en Latinoamérica que midió el tipo de violencia de una... ¡Ah! ¿Verdad? Fui yo, y ahí está mi firmita en el convenio que hicimos en ese momento. Para que no haya chanchullo. Para que no haya chanchullo. No, fíjate bien, cuando vino ONU Mujeres a hacer una publicación del espacio público en Puebla, otro de los grandes acuerdos fue que Inegi viniera y midiera, porque ese año se levantaba en DIRE. Dijeron, podemos hacer una muestra adicional y sesgada solo para el municipio de Puebla y así vamos a conocer qué tipo de violencia, quiénes son los agresores, en dónde se genera la violencia y cuál es la principal causa de la misma. Y por zonas, entonces ese estudio de Inegi ahí está y de verdad, mundo, fuimos el primer municipio a nivel Latinoamérica que tuvo una encuesta focalizada a nivel municipal y eso sirve pues para que tengas políticas públicas eficientes, para que sepas qué y hacia dónde vas a ir a caminar. Entonces, toda mi vida ha sido mi compromiso el tema, la agenda de las mujeres, por supuesto mi compromiso siempre será la defensa de los derechos humanos, del Estado de Derecho, de la democracia, fortalecí al INE, eso no lo dije en mi informe, pero también voté a favor de los programas, estos que dicen si votas por alguien que no sea morena te los vamos a quitar, no les crean, ya está en la Constitución, nadie se los puede quitar, es como el derecho de petición, el derecho a la libertad, la prohibición de la esclavitud, también les tienen que tocar sus programas. O sea, esos programas son de cajón. Bueno, y además del trabajo legislativo, usted podrá decir, ay, siempre salen los mismos ahí en el Senado, que sí, era Ricardo Monreal dando ruedas de prensa y demás, pero había alguien en trona que llegaba al debate, chingao, y ahí está registrado precisamente en el diario de debates del Senado, que llegaba a repartir, y como decía mi Nadia Navarro, ahí le ponía el ventilador, su gramito de cacay. De popó ahí, a repartir. Eran buenos los debates, son buenos los debates. Me ha tocado estar defendiendo el tema de la Guardia Nacional, el tema del INE, el tema del género, el tema de los programas sociales, la desaparición de los fideicomisos, y ahí seguiré defendiendo porque han sido votos de congruencia, votos de conciencia. Cuando a mí me dicen, ¿de qué chingados nos sirven tener a esa ola de huevones que están ahí en el Senado de la República, que nada más llegan y levantan la mano? ¡No! Tenemos que estar muy presentes. Pues Nadia no. Hay que estudiar y hay que estudiar un chingo, para poder llegar a un debate no puedes llegar a mentir y no puedes llegar a estar improvisando las discusiones. Tienes que estudiar, tienes que prepararte para poder manifestar. Y me decían, ¿y a mí qué me sirve? O sea, ustedes allá se arreglan, ¿no? Hoy tienes una ley de movilidad, fíjate bien, que te reconoce como peatón y como el derecho humano a la movilidad y que además sanciona a quienes cometen agresiones y lesiones de manera eficaz en contra de los peatones. Hoy tienes un código único de procedimientos civiles y familiares. Y suena rarísimo, pero te quiero decir que el código civil de Tamaulipas, el de Tlaxcala, el de Yucatán y el de Puebla, hoy ya son el mismo. Además, es justicia oral y hay un proceso adversarial, que eso significa que debe de ser rapidito. A mí me daba mucha risa porque siempre que vas a los municipios llega la gente y te dice, oiga mis escrituras, oiga me quitaron a mi hijo. Entonces llegó una señora y me dijo, es que ya le dimos dinero al abogado, ¿para qué ande meneando los papeles? Y entonces, te juro, cuando dijo menear, me acordé de la olla. Échelo aquí en la olla, señora. Exactamente, porque la gente ve lejos la justicia. Y no, hoy es un proceso oral. Tú vas, hablas con el juez, señor, me quiero divorciar de este señor porque... De este labreco. Sí, porque... Exacto, tiene muchas mujeres porque no cumple, porque... Oye, pero además... Mal padre. Esa gente que dice precisamente que los políticos, los servidores públicos no hacen nada, es el pinche señor que desde el viernes está echado tomando chela y que está esperando que la... El abrigón. ...le sirva todo. Exactamente, no, pues mira, yo por ejemplo te puedo decir que hoy tenemos ese proceso de manera oral, tú hablas con el juez, el abogado tiene responsabilidad, si no te resuelve rápido, y ese es un gran logro de toda la legislatura, no de unos cuantos. Y déjame les presumo porque me quisieron robar el evento. Exacto. Ah, claro. ¿Eh? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hubo un foro aquí en la sede del Poder Judicial del Estado? Vino el senador Ricardo Monreal, para que no digas que nada más en mi informe llegan, vino el senador Damián Cepeda, vino el senador Miguel Ángel Mancera, y estuvo ahí mi amigo el senador de Morena, Rafael Espino, y Puebla fue una de las sedes de estos foros, que fueron siete a nivel nacional, y ahí estuvimos participando. No, pues nada, la nota decía que lo había hecho el senador Armenta, yo dije, ¿qué hubo, qué hubo, qué hubo, míale? No, nosotros... Hay que ponerse perra, chingado. Ya sabemos de qué tiene cojea, ¿qué le podemos pedir? Y mira, ahí yo aprendí una gran lección, los medios de comunicación son grandes aliados, y yo cometí un error. Tiene muy poquito tiempo que hablo con ellos, pero mi acierto fue que trabajar, entonces ya nada más hay que empalmar el trabajo, y ahora pues ustedes me están haciendo... ¿Puedes no dejar que te roben el trabajo? No, porque es un fácil evento. La verdad. No, porque el otro día llegó y dijo, no, ya aprobamos un código. Le dije, no, espérate, pues esa lucha es de todos, esa causa ha sido de todos, y pues hay que entender que si le podemos aportar, pues yo hice un forito y ahí anduve quemándome las pestañas, haciendo mis aportaciones. Entonces, pues que cada quien... Exactamente, entonces ahí estamos. Tenemos una... Podemos hablar de... Ahorita que estamos hablando de encuestas y todo. ¿Qué tal? ¿Ya te mediste? Ya me medí. ¿Qué sabemos? ¿Cómo te ve la gente? Uno cincuenta y seis. Uno cincuenta y seis. ¿No hay una encuestilla por ahí que diga? Soy chaparrita. ¿Qué tan conocida es Nadia Navarro? Sí, hay una encuesta. Y yo, yo, Nadia, Nadia, Nadia. Hay dos encuestas, una de parametría, que por ahí sacaron también medio sesgada, pero que dije que coincidía con la mía, ahí solita y entre los panistas tengo el veintitrés. Pero en un conocimiento. Sí, de conocimiento. Y en un sondeo general, Nadia Navarro, como tal, en este perfil del panismo, tengo dieciséis puntos hace cuatro meses. Yo espero primeramente Dios haber crecido. Y cuando tenga algo que comunicarle a las y los poblanos, lo haré. Entonces, hay que ser honestos, porque mira, yo puedo decir ahorita, tengo veintiocho, veintinueve, ¿no? Traigo lo que traigo. Y yo, ah, pero si me suben en la banderita del PAN, del PRD, del TADO. Ah, pues resulta que llego a más de treinta y siete puntos. Ah, pues sí. Entonces, yo solí. En combinación con el PAN. Si pusiéramos en combinación a la señora X. Y todavía hay que sumarle a mi pacto social de integración, que es mi amor, mi cariño y mi corazón. Entonces, sí, tan bonito que ahí va floreciendo y creciendo. Y es bonito, es plural, es chingón. Sí, sí, sí. No, es de la gente que en serio quiere un cambio y la de todos los días. Esa que sí se sube al pecero, esa que sí sufre todos los días, que si te subes al pecero te roban tu celular, esa que cuando te asaltan a veces te piden que te bajes y no saben si te van a secuestrar o ahí te van a dejar. No sabes dónde vas a terminar. Eso es del diario, esa gente que de verdad le talachea y que pone muy en alto el nombre de Puebla. Y es la que está en el PSI. Eso, chingao, sí. Y me siento muy... Ya, ya. ¿Y tú jalas? Yo calo. Sí, 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 yo sí jalo. ¿Qué jala? Maravillosa jugada. Me vuelto a calar. Entonces, un recuento. Treinta y tantos, ¿cuántos dijiste? Treinta y qué. Treinta y siete. ¿Treinta y siete de conocimiento? No, cuando me subo. Cuando le suben al PAN. Ok. A la alianza. O sea, dieciséis solita. Dieciséis solita. Y ahí les va otro para que un poquito se pongan a meditar y a revisar bien. Soy la más competitiva de las mujeres en el PAN y en Morena. Ajá. Entonces, pues yo aquí estoy. ¿Te han coqueteado? Con mucho trabajo. No, no. Hay un senador de Morena. Eso sí no se dice, pero lo que sí te digo es que aquí estoy. Y voy a seguir trabajando. No, porque no digas que te han coqueteado porque tienes marido. Ah, sí. No, y al rato, ¿verdad? No. De ese coqueteo, no. Ay, sí, fui con Dios y dije hasta que la muerte nos separe. Y ahora, aunque no quiera el güey ahí se quiera. Vamos a hacer un bonito, ¿cómo se dice un experimento? Para nuestro experimento. Virgen Santa de la Caridad del Córdoba. Yo no voy a decir una palabra. Lo primero que se le ocurra a la senadora Nadia Navarro, lo va a decir. No, porque eso es psicológico, Jonathan. Tú estás haciendo. No, Virgen Santa, yo me voy. Él dice una, yo digo otra, tú responde. Y pon, pin, pon, papas. Pin, pon, papas. Vale. Y se va a nuestro TikTok también. Es hora de comenzar el juego. En tres, dos, uno. Empiezo. Eduardo Rivera. Mi aliado. Marta Ericalo. Mi amiga, primera gobernadora. La Geno. La diputada. Geno Baby. Morena. Chiquita. Partido que perdió la oportunidad de demostrar que podía hacer las cosas bien. Eso tuvo que doler. Barbosa. Que en paz descanse. Armenta. Mi compañero senador. Rugidor. Nacho Vier. Híjole. Nada que decir. Claudia Rivera. Ay, Dios mío. Este, pues una alcaldesa que también lo hizo muy mal, la verdad. Ex-alcaldesa. Y las mujeres teníamos que hacer las cosas bien chingados. Curi. Ay, mi corazón. Este, mi amigo, mi cordi. Mi cómplice, mi aliado. Lo quiero mucho. Libre de derecho. Mi escuela, de donde egresé, donde aprendí el amor a las leyes y al Estado de Derecho. Lalo Alcantara. ¿Quién? No, es que yo, no, no, no lo quiero. O sea, madre ya pasó de moda. Esa chingadera, yo no la quiero, ¿no? Familia. Este, mi base, mi eje, mi amor, mi todo, mi familia. Carlos Navarro. Un gran luchador social, mi formador, mi ejemplo de vida y sobre todo mi gran aliado y mi corazón, pues. No me pregunten, pues me preguntan familia. Julio Huerta. Pues yo soy resentimental, no lo conozco, no tuve la oportunidad. Yo por ahí no paso. Pan. Nunca traté con él. Un partido al que le agradezco mucho la oportunidad de ser senadora. Y di buenos resultados. Ah, ya nos dijiste armenta, ¿verdad? Ya, ya, ya le dije. Vamos a dejarlo ahí porque se puede, me puede dormir. Ahora voy yo con todos ustedes, a ver, ahí les va, güey, ahí les va, ahí les va, ahí les va. Tortilla a mano. Ay, riquísima. No le digas, tor, pero. Ahí les va, ahí les va, silla de caballo. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Ay, mira, estas rocas se puso a la tía Mundi que le gusta montar. Oye, nunca nos la había. Ya se vio sentada en el caballo. A ver, otra, otra, Diosa, ya que tuviese elión de aquí. Dile otra, Diosa, dile. Micrófono. Micrófono. No, no, no. A ver, ahí te va, ahí te va, burrita. Cogelona. Eso. Burrona. Burrona, esa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me caes gorda? Besota. ¡Hola! Bueno, te debe ser bien cogelona, chingada. Puebla. Mi patria. Eso, chingada. Casi, casi. Por así decirla. Ahí te va, ahí te va. Este. Karol G. No me gusta. Eso. Yo amo comer y yo, qué pena decir, pero porque lo más me gusta. Lo más chingas es lo que engorda, ¿por qué? La jipeta. ¿Qué es eso de la jipeta? No están en onda, no están en onda. Señor, tú no entiendes, papá. No estás en onda. Yo traigo. Estamos. Estamos. Yo también tengo una jipeta. Ruco. Ahí les voy, ahí les voy, miren, 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 la edad, la generación. La generación. La generación. La generación, Marisela. Una canción de Marisela, rápido, la que te venga. La dama de acero, ¿no era? Ay, qué bruto fue Calicero. No, la dama de hierro, hermano. La dama de hierro. Sigo siendo tu esclava. Sigo siendo tu dama de hierro. Esa. A ver, este. A ver, pregúntale a Yuna. Amanda Miguel. Ay, castillos en el aire. Quiero botar una mata. Sí. Era mi rey. Mi rey era un monstruo. De piedra. Con el corazón de piedra. A ti te gusta toda esta onda ochentera. Me encanta, pues, sí. Es mi generación, me encanta la jotería. Yo en mi vida pasada fui hermana, pero, pues, ya me reivindiqué en esta vida. ¿Qué se le hace? ¿Qué tanto compaginas con Xochitl? Porque te vimos también muy bien, muy bien apalancada. O sea, de Xochitl a Santiago Krill. Me identifico mucho más con Xochitl. Es mi amiga. Ay, que eres senadora. Xochitl es senadora. Tengo cinco años con ella. Me ha tocado, y yo siempre le digo, güey, a mí me cuesta un chingo jalar tus mantitas y sostenerlas. Soy poblana, y aparte de todo, pues, soy bien institucional. Entonces, eso de agarrar la manta y subir la pancarta no se me da mucho, pero ella me hizo hacerlo. ¿Por qué? Pues, porque creo en sus causas y porque se me hace una mujer súper congruente y, además de eso, se me hace una mujer muy talentosa. Santiago es un hombre institucional. Rígido, fuerte, el hombre, Constitución. Pero al final del día es fuerte, formal. Y es otra opción. Me parece que hoy la ciudadanía quería pluralidad. ¿Ves oportunidades reales de que el proyecto de Frente Amplio lo encabece Xochitl? Muchas. Me parece que hoy ya superó por mucho las firmas que requería. Y hago votos para que al final o lleguen muy fuertes en una pluralidad todos cumpliendo, o se tome un acuerdo y un consenso y que Xochitl también diga, súmense. Ya, ¿pa' qué nos exponemos? Sí, ¿pa' qué nos hacemos, pa' qué nos hacemos pendejos? A ver, el Santiago Cris no va a levantar ni a los muertos. Beatriz Paredes, levántenla, por favor, a ella. Luego el, este, el Enrique de la Madre. Son todos muy talentosos. O sea, la verdad, a ver, sí, ya sé. A ver, te voy a decir algo. El tema es que tú sales a la calle y que la gente te quiera, jale contigo. Ese es un tema y un encanto que tienes, Xochitl, de manera innegable. Ay, me encanta, es remitotera. Es remitotera, le entra todo. ¿Viste la cantina, lo que le pusieron ahí en la mesa a mi Xochitl? Demostró estilo y conocimiento. ¿Viste o no viste? Sí. El de la casa, ¿viste? Bueno, eso no lo haría, por ejemplo, otro candidato, sería mucho más mesurado. Xochitl tiene sus fortalezas y también tiene esas, esas particularidades que tendrá que sortear. Pero al final del día, lo que yo le quiero decir a la gente es que aquí hay gente inteligente, con talentos muy específicos. A ver, de la Madrid es un tipo inteligente, es un tipo que sabe la cosa del Estado. Podrá ser buen secretario de Hacienda Pública. Claro, a ver, yo nada, imagínate que al final lleguen todos y digan, aquí estamos, todos y todos vamos a trabajar por México. Sí, tú vas a ser un gobierno coalición. Ya vimos que el 10% de capacidad y el 90% de lealtad nos está llevando a la chingada. Hay un problema de inseguridad, hay un problema de salud, hay un problema en la educación, hay un problema en la desigualdad, los problemas ahí siguen. Entonces, necesitamos gente talentosa, gente capaz, gente que pueda aportarle a México y a Puebla. Hay gente que no chilla, es que cómo me acuerdo tanto de mi Xochitl cuando el Fox le da su batazo y se levantó la Xochitl. Sí, re hacia la Xochitl. Oye, y aparte dijo algo bien interesante, que pocos le cacharon. Dijo que cuando ella ya salió su nombre, había unos que ya se habían bajado del barco, ya dijeron no, con permiso, y dijo de Puebla, o sea, mencionó que acá ya algunos se habían bajado del barco y ya habían dicho yo no voy, pero en cuanto salió su nombre dijeron, ah, ahora sí. Y eso no está bien. ¿Pero tienes? Haiga, haiga sido, como haiga sido, si tú tienes un objetivo en las condiciones que está Puebla, no está para que todo esté bien y bonito y salgas. Puebla está para que vayas, ahí está, ahí está un objetivo, lo tienes y tómalo en serio y pelea por él. ¿Quién fue el que se regresó del barco? No sé quién fue, tú dilo, a ver. Tú dinos, te amo, tú sí sabes, tú dilo. Bueno, ya vimos que... Un papito que usa su eternidad, César Costa. Sí fue él. Ya vimos que Nadia no va a soltar prendas. Oye, a ver, yo te quiero decir algo, todos somos necesarios y todos tenemos que hacer equipo, yo no me voy a pelear con nadie porque aquí tenemos que construir, imagínate que nos peleemos, yo tengo una palabra y la palabra se cumple, porque solo eso tenemos en la vida. Oye, pero es que está gacho eso de, ah, no, es que ya vi que voy a perder. ¿Para qué me voy? Pues por eso todo mundo estaba de, no, pues ya perdimos. ¿Y de pronto? Ay, llega. ¡Tarararán! ¡Tararán! ¡Tararán, X! Ah, no, entonces sí, ya voy. Es que ya está, ya está, ya está, tenemos el palito de la señora X. ¡Tarán, ya está, ya está, ya está, tenemos el palito de la señora X. ¡Tarán, ya está, ya está, ya está, tenemos el palito de la señora X. Dos cosas que les quiero decir de Xochitl, la primera, la primera es que mi amiga es muy sincera, es muy honesta, es, este, y muy echada para adelante, y la segunda es que es súper arritmica. No baila mi amiga, que no la pongan a bailar porque va a perder la elección, no sabe bailar mi amiga. No sabe bailar mi amiga, total. Y quiero, quiero platicarles algo, ¿sabían que ella estaba a punto de morirse en el temblor del, qué fue, de México? ¿De 2017? México, 85. Es, ella estudiaba ahí en la UNAM en un cuarto y demás, y salió por una pinche casualidad de la vida, y madre es que se cae donde estaba, entonces, Xochitl, de verdad, que cuando tú tienes un destino que cumplir, Dios y la vida se encargan de ponerte donde tienes que estar. Y a mí me queda claro que también el destino y la vida a ti te puso en donde estás. Y aquí estoy muy agradecida con Dios. Y te va a ir muy bien, y te estamos echando muchas porras porque nos quedan muy bien, es muy buena amiga, es buena, es amiga de los medios, aparte. Y pues muchas gracias por estar con nosotros. No, yo muy agradecida con ustedes. No, muchas gracias. Ya no. ¿Qué onda? Nunca me habían hecho eso. O sea, ya fue. Se la volteé. Yo manejo. Oye, pero en esta entrevista dejaste cinco veces callada la tía Mundi, que les tengo que decir. Es complicado, es complicado. Que no sepa qué decir, mi tía Mundi, que tiene tanta habilidad mental. Un saludo a todos los centralitos, como alguien que quería a Mundo les decía, gracias por compartir conmigo este espacio, este momento, querido Yona, gracias por ser también conmigo. ¿Dónde se encuentran en redes sociales? En Nadia Navarro, en Facebook, en X. Ahí estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en Instagram y estoy aquí, en Puebla, para todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Nadia. Y gracias, ya saben que nadie como Nadia. Nadie como Nadia. Así me decía el Mau desde que era mi coordinador. Así, yo no voy a ser como Peña Nieto, mejor esta, esta es más fácil, esta es más fácil. Pero desde el corazón te sale la vesícula o algo así raro. Sí, la M, sí, así para que se quiera. Ah, mira, esa N me gustó. La Nadia Teñán. Siempre tuve problemas de motricidad, pero voy a que sí. Ahí está la Nadia Teñán. Eh, como la quieran poner, pero creo que es así. Un abrazo y un saludo para todos. Muchas gracias. Seguimos, compañitos, por más información del Periódico Central. De la página negra y de la revista Rayas. Síganos, por favor, en todas nuestras redes sociales. Bye. Bye. Oye, ya está saliendo. Mira, no bueno.